Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. Este es el video tutorial de redes aplicado a CCTV, es el número 2. Vamos a hablar de lo que es subredes y un ejemplo real que nos puede suceder. Primero un agradecimiento a Edgar Antonio por haberme colaborado con este lindo dibujito, un icono, una imagen con respecto a mi empresa BIT Seguridad. Si alguien desea que se le realice este tipo de trabajo, me pueden escribir a mi WhatsApp para darles los teléfonos de él, él está en Lima, Perú. Bien, este es mi número de mi WhatsApp, estoy en Guayaquil, Ecuador. Nosotros nos dedicamos a la venta e instalación de todo lo relacionado a cámaras de seguridad. ¿Cuál es el enfoque? Ya olvidémonos que es una instalación pequeña, que vamos con unas cámaras análogas, ponemos unos cablecitos, unos balloon. Este es un tipo, llamemos de instalación, ya un nivel más profesional de empresas medianas o grandes. Muchas veces tenemos que entrevistarnos o con el jefe que viene a ser de la parte de redes o al administrador de redes y nos habla de algunos términos. Esto en el video número uno, hablamos sobre la IP pública y la IP privada. Ya sabemos que en un router vamos a tener IP pública o IP privada. En este caso, el que tengo yo aquí en la oficina, tengo una IP pública, termina en 111, la otra es 01. Normalmente nosotros en los grabadores podemos, ya hablamos también del NAT en el video anterior, podemos recibir una IP privada dada por el router, activada de HCP o yo la puedo ingresar manualmente. Pero muchas veces, esta dirección IP es 192, ¿por qué siempre es 192? ¿No es verdad? Muchas veces en las empresas que tienen al administrador de red no te dice 192, él te puede decir 10 puntos, dice cuánto, te puede decir 172.20.30 o te dice 192.668. ¿Por qué? Porque tú llegas a la empresa y puedes tener un administrador, el administrador va a tener muchas direcciones IP, ¿no es verdad? Y él va a administrar las direcciones IP. Entonces te puede decir, no señor, póngamelo de forma manual en el grabador 10.25.40, etc. Entonces, ahí estamos hablando de las IP privadas que son por clases, se agrupan por clases. Antes de entrar a la subred o a la subnet, necesito es tener claros los conceptos. Entonces, ¿por qué siempre le pones 192, le pones 10, le pones 172? Porque son clases, son agrupaciones que se utilizan en las IP privadas. La IP privada es lo que está dentro de tu casa, de tu oficina, de la empresa. Entonces, con estos números, el administrador va a poder realizar su trabajo. Entonces, tiene clase A, clase B, clase C, que va a comenzar con 10, son las clases A. Y ojo, ojo con esto, que esto es un error muy común. Fíjense en la máscara. Viene el administrador de red y te dice, es la 10.20.30.40, por ejemplo. Y nosotros automáticamente, sin pensar, ponemos 255, 255, 255.0 y comienzas que no salgo a internet, que no puedo ver desde la APPS, que no puedo, por supuesto, no vas a poder ver porque la máscara no corresponde a la clase. ¿Qué quiere decir? Que si tú pones 10, algo te dan, tú debes de colocar 255.0.0.0. Esa es la máscara que trabaja ese segmento de red de IP privada de la clase A. De la clase B, es 255.0.0. Entonces, aquí el tip es que haya una relación del rango de direcciones IP, ya sea clase A, clase B o clase C, con la máscara. Entonces, tú dices 192, por eso que le pones 255, 255, 2.0, porque estás trabajando en la clase C, que comienza con 252, 168, puede ser, cuando es 0, significa puede ser 1, 2, 3, 4, y tiene 192, 168, 255, 255. Entonces, en resumen, tienes que tener, es una relación, una relación entre lo que es la clase versus la máscara. Tienes que tener la relación, tienes que saber cuándo es 255, 0, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 255, 255, 255.0. Dependiendo del rango, que es la dirección IP, de las partes, por eso es que, te digo, tú ya colocas, viene el ruteador, el proveedor de interés te dice, o el administrador te va a decir, es 10.ta, ta, 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 y tú ya sabes que comienza con 10, tienes que poner 255, 0, 0, 0, para que puedas salir sin ningún tipo de problema. Entonces, también nosotros tenemos, en lo que son las IP privadas, ¿no verdad? Tenemos también las públicas, en las públicas también, eso casi no se ve, casi eso maneja más el administrador, pero también tenemos tres principales clases. Yo sé que son cinco, pero las tres que se utilizan, de la 0 a 127, 128 a 191, 192 a 123. Estas son las IP públicas, por eso es que, en la IP pública también se maneja máscaras con clases. Por ejemplo, viene la persona y, te va a decir, póngale en el grabador 128.13.15.20, y la puerta de enlace es 1.1, para darte un ejemplo, ¿no verdad? Y, tú tienes que percatarte que, en qué clases estás, en qué rango estás, y qué máscara le corresponde. Entonces, tanto en la IP pública, con la IP privada, tienes que tomar en cuenta, porque puede llegar el momento en que el administrador haga un reapuntamiento de puertos. Eso ya vimos en el video anterior, a una dirección IP privada determinada, y ese está asociado a una clase. Esa clase viene con una máscara determinada, puede ser 0.000, 255, etc. De igual forma, es una IP pública estática. Viene el administrador, dice, póngale en el grabador, tal dirección IP pública estática. Y no te dice, por algún motivo, la máscara. Y a ti te da vergüenza, no le quieres preguntar, pero tú ves en qué rango se encuentra, y puedes ponerle la correcta. Entonces, tenemos la IP pública, y tenemos la IP privada. Entonces, a través de modo consola, con IP config, yo puedo ver cuál es la IP de mi computadora. La máscara, y tengo las puertas de enlace, 192, 101. Si yo veo, estoy dentro del rango 192. Entonces, yo voy acá, en lo que corresponde a las IP privadas, 192, me dice que es clase C, y la máscara es 255.0. 255.0. Y, si yo quiero saber cuál es mi IP pública, yo voy al navegador, pongo cuál es mi IP, y me va a salir cuál es la IP que tiene, en este caso, el router como pública. Recuerda que la IP pública puede ser estática o puede ser volática. Estática significa que no va a cambiar aun cuando se te vaya la luz, la energía eléctrica. Y dinámica es la que sí te va a estar constantemente cambiando. Bien, entonces, mi computadora yo tengo es de clase C, la máscara termina en un solo cero. La IP pública es de clase B, y termina en dos ceros. Con respecto a la imagen anterior, es una clase C, es una clase C, puede ser en cualquier grabador. Entonces, el objetivo es que tú sepas relacionar lo que es el MAC address, perdón, relacionar lo que es la máscara con la agrupación de las clases. Ahí viene lo que es subnetting o subred. ¿Qué es lo que sucede? Tú vas a la empresa, viene el jefe técnico, el jefe de redes, dice, sí, nosotros tenemos cuatro redes. Tenemos una IP privada, y de ahí se agrupan cuatro redes. Ahí se agrupan cuatro redes. Eso es el concepto de subnetting. Vas a tener una dirección IP privada, por ejemplo, 1.1, 1.0, y te vas a hacer tres agrupaciones. En la práctica vamos a hacer cuatro agrupaciones. ¿Por qué? Porque él te dice, yo tengo la IP privada 192.168.01, que es la que tiene el router. Y él te dice, tengo contabilidad, tengo ventas, tengo gerentes, y tengo cámaras. En cámaras también los quiero agrupar. Solamente como son cámaras IP, quiero colocarlas con cámaras. Entonces, uno dice, bueno, no sé qué dirección IP va a tener cada uno de los rangos. Contabilidad, ventas, gerentes y cámaras. Entonces, si te interesa continuar con el video, porque esto es un poco más técnico, y es más de cultura general, porque el administrador te va a decir, señor, póngale tal dirección IP pública. Entonces, tú ya vas, comparas en qué clase es, ves qué más cara es. Póngale tal dirección IP privada. Tú comparas y ves cuál es la dirección que le corresponde a la máscara. Entonces, si tú quieres saber agrupar, que por qué nació ese concepto. Está dividido en máscara de su red actual, cantidad de sus redes, nueva máscara de su red, cuarto host de su red y salto de red. ¿Cómo están agrupados esas personas? Porque él te va a decir, póngale tales direcciones IP para las cámaras que tú tienes. Entonces, la máscara de su red actual, ya sabemos si es clase A, clase B, clase C. En este caso tenemos una clase C. Tú ya sabes que comienza con 192. Tenemos los códigos binarios. Sabemos que los 1 significa 255, agrupados en 8 términos y el 0 es todo 0. Bien, entonces, lo va a dividir en dos grupos porque nuestro objetivo es saber qué direcciones IP están disponibles en cada una de las agrupaciones. Sé que voy a tener cuatro agrupaciones. ¿Cuántas direcciones IP están reservadas y cuántas están disponibles para yo colocar en cada una de las cámaras? Entonces, tenemos cuatro números. Los tres primeros corresponden a red y los dos últimos planifican al host. Entonces, la cantidad de subredes, hay una fórmula que es 2 elevada a la n debe ser mayor o igual al número de redes que tiene la persona. En este caso, va a tener cuatro subredes. Acuérdate, gerentes, ventas, contabilidad y va a tener el de cámaras. Si yo pongo 2 elevado al cuadrado, viene a ser 4, que es mayor o igual. Significa que yo voy a utilizar el número 2. Entonces, la nueva máscara de subred, porque tú vas a agruparlo, es en base a las máscaras. Vas a tener el 2, el 2 en lo que es host, que es el último número. Vas a, este en cambio, va a, en vez de ser 0, va a ser 1 y 1. Y este número, 11, el resto de ceros, si tú lo transformas a binario, significa 192. Vuelvo a aplicar, 2 elevado al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, es igual a 4. Va a afectar al último número que está en binario, transformándolo de, como son 2, a los dos primeros números, 1, 1. Este número binario, lo transformas en decimal y te sale 192. El host de subred es otra fórmula. 2 elevado a la m, menos 2, es igual a m. Los ceros, fíjate que primero tú afectaste los dos primeros números, porque la fórmula de la nueva máscara de subred es 2 al cuadrado. Esto es 6, 2 a la sexta, menos 2 son 62. Significa que tú vas a hacer grupos de 62 direcciones y P. Eso es lo que te está diciendo, tienes grupos de 62. Entonces, el primero que tú sacaste fue la máscara, que es, en este caso, van 2 elevado al cuadrado, porque son 4 grupos que tú quieres hacer, puede ser 5, pueden ser 6, con tal que sea mayor o igual, afectas a los números primeros, sale el número decimal y los últimos que te quedan son aquellos que te van a decir cuántas direcciones y P va a tener cada uno de ese grupo, sean reservadas o están disponibles. Entonces, el salto de red significa cuántas direcciones y P vas a tener en bruto, o sea, en total, sin identificar lo que son las reservadas. Entonces, tenías 256, que es lo máximo que se puede tener, menos 192, que fue lo que tú sacaste primero. Significa que vas a tener 64 direcciones y P disponibles. Entonces, para hacer un resumen, nosotros vamos a tener el número de grupo, subred, primera red utilizable, primera dirección IP que se puede usar, última dirección IP que se puede usar y el broadcast. Estas dos, subred y broadcast, son direcciones IP que son reservadas. Entonces, muchas veces cuando hablas tú con el proveedor de internet, él te dice, no, de tal dirección a tal dirección puedes utilizar. Y si no tiene unita más, yo decir, no, esa dirección es de broadcast o esa dirección es de la subred. Eso es lo que él te está diciendo, que son direcciones IP. El broadcast es una dirección IP que me consiste en mandar un mensaje, en este caso, a todos los equipos de todos los grupos. Entonces, yo sé que son agrupaciones de 64, entonces quiere decir que mi primer grupo va a ser 0, el otro 64, 128 y 2, 92. ¿Verdad? Están agrupados, están agrupados. El broadcast, como les comenté, es un mensaje que se va a distribuir a todos los grupos. Entonces, para hacerlo más fácil, yo tengo la subred y tengo el broadcast. En todo grupo vas a tener dos direcciones IP que son reservadas, el broadcast y el subred. Entonces, para sacar simplemente el broadcast, como tú ya sacaste los números de direcciones IP globales de cada uno de los grupos, simplemente va a 192, que es el último que tú sacaste de acá, ¿verdad? Dejó de subred, 192 le restas 1, ya sabes lo que es el broadcast, que son los límites, llamemos el límite inferior y el límite superior. De igual manera, 128 restas 1, 127, 64, 63. Entonces, de esta forma, yo sé que estas direcciones IP yo no las puedo utilizar, ya que en este caso el administrador los va a hacer para otra finalidad. Simplemente ahí vengo, ya sé los límites y pongo la primera red, la primera dirección IP que puedo utilizar es la 1, la última es la que viene antes del broadcast. Entonces, va 1, 62, 65, 126, etc. Entonces, yo sé que estas direcciones IP están disponibles para las cámaras, pero yo veo que mi número 4 no tengo asignado el número de direcciones. Entonces, yo sé que el número máximo que puedo tener de direcciones IP es de 256. Entonces, con 256, un número menos para señalar el límite del broadcast de 255. Entonces, sería 192, la primera dirección disponible es 193, 254. Entonces, yo tendría, el señor me va a decir, utilice 192, 163, 0.193, 194, 195 para esa subred que se va a hacer de lo que corresponde a las cámaras. Entonces, en base a mi dirección IP privada, yo sé que la 1 es la que tiene el router y va a estar dentro de uno de los grupos. Entonces, tenía disponible de la 1 hasta la 62, ¿verdad? Como tengo aquí disponible la 1 a 62, tengo reservada la 0, que es la subred y el broadcast que es la 63. Estas dos están reservadas, yo no las puedo utilizar, pero sí puedo utilizar ese rango. De igual manera, en ventas, tengo de la 65 a la 2, 26, están reservadas 64 y 127. En lo que es las cámaras, tendría 193 hasta la 2, 54, están disponibles. Si yo resto, significa 61 direcciones. Y está reservada la 162 y 163, ¿por qué? Y tengo reservada la 192, 255. Bueno, espero que te haya gustado este video. Esto es un video un poco más técnico. Suscríbete. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. No te olvides de visitar nuestros sitios web. Ahí voy a dejar algunas herramientas de redes. Lo que siempre preguntan las personas, cómo saber si está abierto los puertos. Cómo hacer un escaneo de todas las direcciones IP, etc. Saludos de Guayaquil, Ecuador.